Muy bien, este es el plan. Se basa en el arte del engaño. Mientras yo los distraigo todo lo posible, ustedes se salen con la suya. Pregunta, ¿cómo suele la mafia sacar dinero del casino? Bingo, sobresaliente para el señor Cero. Jeje, buen trabajo lameculos. Vamos, a robar un furgón blindado y, a repintarlo para que parezca uno de los suyos. Y la escorta policial, solo mueven el dinero con motos de la poli escortándolos. Lo mismo que estaba pensando yo. Vamos a buscar unas ruedas de policía. Coge el paquer, dirígete a la autopista Julius, y no te detengas. Robaré las motos y te las entregaré. Necesitamos robar cuatro motos de la policía, y meterlas en un camión de transporte. El camión de transporte está dando vueltas en las afueras de la ciudad, pero tendrás que ser rápido. Porque se irá pronto. Deja la moto en el camión de transporte. Ahí delante está el camión de transporte. Sube la rampa a velocidad estable para que la moto enganche. Consigue otra moto de la policía para hacer el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Deja la moto en el camión de transporte. ¡Suscríbete! Faltan dos motos más. ¡Suscríbete! Deja la moto en el camión de transporte. ¡Suscríbete! Falta una moto más. ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, le dejé los mods de texturas y unos cuantos mods visuales más. Ahora saludo a Meliodas March, que es miembro fiel del canal. Y saludos a estos brothers que se lo han ganado. Recuerden dejarse like, compartir el vídeo, y suscribirse los que no lo han hecho todavía. Adiós.